Hola amigos, yo soy Sarahí y esta es mi sección. ¡Por fin tengo sección! Y en mi sección vamos a hablar de todo lo relacionado al deporte. Básquetbol, béisbol, natación, atletismo, lucha libre. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué esta mujer está vestida con esta hermosa playera, con estos hermosos colores? Y yo te voy a contestar amigo, ¿por qué esta es mi sección? ¿Por qué yo me he visto como yo quiera y que te valga madre? ¿No? Pero no hay que tener riña, no hay que reñir tan temprano. Vamos empezando hablando de fútbol, ¿te parece? Porque acaba de iniciar la Liga MX. Bendito, bendito, bendito fútbol. Y comenzamos con los piojosos de allá de Coapa, donde todo era felicidad y resulta que su Oribe Peralta se les fue al mismísimo rebaño sagrado. Estaba viendo un cuate que se tatuó al Oribe Peralta con el escudo de la América y lo único más culero que traer el tatuaje de Oribe Peralta es ser el mismo Oribe Peralta. Pero piojosos, no todo es tristeza porque estuvieron de suerte que en el continente europeo nadie estuviera interesado en Gio dos Santos. Cuando nosotros pensamos que no podía caer más bajo con el Galaxy, llegó a Coapa. Más bajo, ya no pudo caer. Y si mi Juanga viviera, estaría tan feliz que el FC Juárez subió al máximo circuito. ¡Eh, bravos, bravos Juárez! Veamos cómo le va en la primera división. Y para los amantes de los gatitos, digo de Pumas, pues realmente no hay mucha noticia de Pumas porque se quedó como estaba y yo creo que seguirá así. Sin liga, sin campeonato, sin nada. Y el señor de Chivas casi se lo anda llevando la Vergara porque la esposa por poco y le quita el equipazo. Bueno, equipazo ellos dicen, pero la verdad ni se les ve nada. Vergara, fíjate con quién te juntas. Y vamos a hablar también de Monterrey y Tigres. Pero que creen amigos, que en esta sección solo hablamos de equipos grandes. Somos padre y madre de Tigres y Monterrey. Insectos, por mi parte es toda la información. Espero les haya sido útil y si no, es su pedo. Recuerden que también vamos a tener otros deportes. Y nos vemos a mitad del torneo para ver cómo van los equipos. Espérate, 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 algo que se me olvidaba muy importante. Recuerden, este torneo si es el bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!